¿Qué es el sínodo extraordinario? Sí, principalmente para dividir un poco la materia. El Papa Francisco pedía un momento de diagnóstico de los desafíos de la familia en el mundo actual, y para eso se hizo el sínodo extraordinario, un poquito más pequeño en el número de convocados, con un equipo de expertos, donde tuve por hoy participar, a DOC para hacer diagnóstico, y en el nuevo sínodo, en el sínodo ordinario que se va a dar en octubre de 2015, la perspectiva ya es los desafíos pastorales, la revisión pastoral, es decir, digamos así, la parte ya de solución estratégico pastoral que la Iglesia tendrá que renovar de cara a lo que se identificó en el diagnóstico del sínodo extraordinario. Gracias por ver el video.